¿Quién está roncando? Ah, son las figuras. Oh, están durmiendo. ¡Tengo una idea! ¡Vamos a despertarlas! ¡Despierten! ¡Es hora de un rompecabezas! ¡A cantar! Soy una figura. Soy una figura. Soy una figura. Soy una figura. Yo soy el círculo. Soy un triángulo. Soy un cuadrado. Soy un rectángulo. Soy una figura. Soy un triángulo. ¿Cuántos triángulos pueden ver? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. ¡Hay once triángulos! ¡Bien hecho, triángulo! ¡Es hora de volver al estante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!